Música Hola que tal, bienvenidos a las breves de la zona edición nocturna, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Por los riesgos que implica movilizarse en motocicleta, diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones contemplan seriamente prohibir el traslado de menores en estos vehículos. Si esto ocurre, Guanajuato estaría adoptando la reglamentación que actualmente aplica la Ciudad de México en este sentido, ya que en esta ciudad está prohibido que menores de 12 años puedan viajar en motocicleta. Dentro de la administración municipal, los contagios de coronavirus no han parado, y a pesar de que en relación con semanas anteriores se registraban más de 30 nuevos casos por semana, ahora solo se detectaron 19 confirmados. Con el corte al 9 de septiembre, la administración acumula 655 casos positivos en servidores públicos, de los cuales la Secretaría de Seguridad Pública es la que encabeza con 287 casos. La dependencia que le sigue en casos acumulados es la Tesorería Municipal con 46, así como Desarrollo Social con 28. Celaya es el epicentro del COVID-19 en la región. Quizá, al ser el centro del corredor industrial, entrapasó el Alto y Villagrán, donde implica una importante movilidad y, con ello, el viaje del coronavirus. En las últimas 24 horas, Celaya volvió a marcar un repunte con 41 nuevos casos, solo detrás de León, que tuvo 100, además de otras defunciones que ponen al municipio con 249 durante la pandemia. Quédate bien informado con zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Mañana ve el siguiente bloque informativo.